Como es bien sabido, el actual alcalde independiente de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, añora la gubernatura de Michoacán. Sin embargo, la próxima elección de gobernador será hasta 2021 y como su actual cargo culmina en 2018, el expanista debe hacer algo para mantenerse vigente por tres años más. ¿Cuál es la apuesta de Alfonso Martínez para llegar perfilado a la contienda por la gubernatura? Por supuesto, la opción ideal para el presidente municipal es la reelección, pero no es cosa sencilla, pues según una encuesta realizada por la empresa jalisciense Proyecta en febrero pasado, solo el 36% de quienes votaron por Martínez Alcázar en 2015 estarían dispuestos a reelegirlo en 2018, mientras que un 58% señaló que no volvería a sufragar por él. Lo anterior se explica por una máxima muy conocida en la política, el ejercicio del poder desgasta, pero también está claro que es más cómodo hacer campaña desde los puestos públicos que fuera de ellos, motivo por el cual en el inicio de este año Alfonso Martínez echó a andar una serie de obras viales que hoy por hoy tienen a la ciudad con casi una decena de calles cerradas. La intención es que dichas obras estén culminadas lo antes posible, para lograr un pronto reposicionamiento, pues el alcalde aún desconoce con precisión cuáles serán los candados que impondrá el Congreso del Estado para las candidaturas independientes a principios del mes de junio y además, el proceso electoral 2017-2018 comenzará en septiembre. Hay que ser claros en esto, Martínez Alcázar llegó a la presidencia municipal de Morelia gracias a una coyuntura que difícilmente se repetirá, con un pan y un primo y disminuidos, con la expectativa de la nueva figura de candidatos independientes y contando con un fuerte apoyo de distintos actores políticos y empresariales. Por eso, en su siguiente aventura, el hoy alcalde debe ser mucho más cauteloso. Tal vez por ello su acercamiento de agosto con el líder nacional del PAN, Ricardo Anaya, por eso la gestión de más de mil millones de pesos con el coordinador panista en la Cámara de Diputados, Marco Cortés, y por ello su presencia en un evento de Andrés Manuel López Obrador en Zacapu, así como su gestión de 62 millones de pesos ante el diputado federal perredista-obradorista Fidel Calderón. Alfonso Martínez, el alcalde independiente, busca en distintas pistas anclar sus aspiraciones futuras. ¿Quién sabe a cambio de qué? ¿Le alcanzará para la reelección? Bueno amigos, estos fueron los aspirantes de hoy, muchas gracias y que tengan todos un buen día.